Pues pudiera pensarse que en algunos, no sé, en algunas semanas hay que preguntarle a nuestro secretario general de gobierno. ¿Se tiene que ir a cambiar la sede de la Secretaría de Seguridad? Se va a ir trasladando de forma gradual, paulatilamente. Estamos esperando que para finales de mayo ya tengamos la primera parte de la plataforma sentinela, lo cual significará que ya puede estar una buena parte de la Secretaría de Seguridad. No, van a seguir 100 instalaciones del C4, también van a seguir funcionando como tal, pero realmente todo el fortalecimiento de la estructura va a estar en Ciudad Juárez.